Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Comunidad Ingenio. Hoy seguiremos aprendiendo a utilizar la herramienta GeoGebra, donde veremos cómo agregar funciones, ya sean lineales, cuadráticas o cúbicas e incluso inequaciones. Para comenzar, nos dirigiremos a la página geogebra.org y seleccionaremos en ella Suite Calculadora. Ahora, enfocándonos en el área matemática, veremos cómo ingresar funciones. Primero, graficamos una función lineal. Para esto, en la barra de entrada, comenzamos escribiendo f , es igual a la función que nosotros queramos. En este caso, vamos a probar con 2x más 2. Vemos cómo inmediatamente es graficada, mostrándonos los puntos de corte de los ejes. Pero ahora, ¿qué sucede si en vez de usar función de x lo cambiamos por y es igual a 2x más 2? Vemos que no ocurre ningún cambio, debido a que GeoGebra interpreta estas formas de escritura de la misma manera. También podemos ingresar en ecuaciones, como por ejemplo, 2x más 1 menor que 3. Vemos que al ingresarla, se representa en azul el área factible y se genera una recta solución x menor que 1, pero con línea punteada. Esto debido a que no incluye al 1 en el conjunto solución. Pero, si cambiamos el menor que por un menor igual, veamos lo que sucede. Seleccionamos el menor igual aquí y vemos que se representa la misma área factible, pero la recta es una recta sólida, una línea sólida. Esto debido a que en este caso sí incluye al 1 en el conjunto solución. Ahora veremos cómo graficar funciones cuadráticas y cúbicas. Primero veamos la función cuadrática. Escribiremos en la barra de entrada la función que queramos representar. En este caso, será x2 más 4x más 1. Vemos que se nos genera inmediatamente la parábola, pero no se muestra el valor de los puntos de corte, tanto del eje x, del eje y o el vértice. Para poder verlos, debemos hacer uso de las herramientas de GeoGebra. Nos vamos a la pestaña herramientas, seleccionamos raíces y nos pide que seleccionemos una función. Para eso, hacemos clic sobre la parábola y vemos que se nos generan dos puntos. Luego, seleccionaremos extremos y nuevamente pincharemos sobre la parábola. Vemos que se nos genera el vértice y para ver el corte en el eje y seleccionamos intersección. En este caso, debemos seleccionar dos objetos sucesivamente. Para eso, seleccionamos el eje y y nuestra función y vemos que se genera el punto D, pero no podemos ver los valores. Para eso, nos vamos a la pestaña álgebra y seleccionamos en los tres puntitos, nos vamos a propiedades y vemos donde dice etiqueta visible, cambiamos de nombre a valor. Hacemos lo mismo para cada punto y ahí tenemos el valor de nuestros de nuestras intersecciones, pero notamos que quizá le ocurra lo mismo que a mí y es que la coordenada se muestra con muchos números decimales. Esto es debido a que GeoGebra viene configurado por defecto con 13 números decimales. Para poder disminuir la cantidad, hacemos clic en el engranaje de la derecha, seleccionamos propiedades y bajamos nuevamente al engranaje. En este caso, podemos elegir cuántos decimales queremos ver. Yo en este caso quiero tres cifras decimales y vemos cómo se reducen todos nuestros decimales. A modo de ejemplo, también se pueden representar funciones cúbicas, como la siguiente, 2X. En este caso, no tenemos una tecla directa para elevar al cubo, sino que tenemos que seleccionar esta tecla y escribir el 3. Luego, con la flechita de nuestro teclado nos movemos hacia la derecha y seguimos escribiendo nuestra función. Más x al cuadrado menos 5x menos 1. Y aquí podemos ver sus extremos, los cortes en el eje y y los cortes en el eje x. Espero que haya sido de gran ayuda este nuevo tutorial para ejemplificar las herramientas de GeoGebra. Además, te invito a seguir el Instagram y Facebook de Comunidad Ingenio, y a suscribirte al canal de YouTube donde estaremos subiendo contenido sobre recursos educativos prácticos para utilizar con tus estudiantes. ¡Nos vemos en el siguiente video!